¿Qué tal? ¡Qué gusto saludarlos! ¿Cuántos años tiene el universo? ¿Qué tan rápido se expande? Estas preguntas son un debate constante en la astronomía y han generado un catálogo de observaciones que confirman, expanden o rechazan algunas hipótesis establecidas. Para responderlas, Celia Escamilla Rivera, investigadora del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, trabaja de la mano del Premio Nobel de Física 2011, Adam Ries, en el proyecto que se llama Snowmas 2021. A partir del Big Bang, considerado el origen del cosmos, el universo se expande y lo hace de una manera acelerada. Que se considere más joven o más viejo, se debe a los cálculos que se realizan sobre la velocidad de su aceleración. Una de las técnicas de medición más empleada es lo que se conoce como escalera cósmica. Es decir, a partir de una distancia base se calcula la distancia de objetos más lejanos y cada uno de ellos representa un escalón hasta llegar al universo temprano. Así, con ayuda de una fórmula, se puede calcular el tiempo de su nacimiento. Nuestras investigaciones han sugerido que probablemente esa regla tenga mucho error. Hay bastante error detrás de la medición de estas famosas supernovas, lo que nos lleva a un número que no coincide con lo que ya estaba reportado en la literatura, un número que indica que el universo parece ser más joven. La propuesta de Celia Escamilla Rivera, jefa del Departamento de Gravitación y Teoría de Campos en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y de su equipo de trabajo, se basa en calcular la velocidad con la que se expande el universo a partir de dos métodos. El primero, estudiando la radiación de fondo de microondas, es decir, la luz más antigua del cosmos. Estamos pensando que a lo mejor sea que el universo en verdad tenga alrededor de 9.000 millones de años, entonces es bastante menor en comparación a esos 13.8 mil millones de años del que hablaba. Falta mucho por entender en dos grandes rubros en la ciencia, que es la teoría, lo cual nos lleva a pensar que probablemente la relatividad general de Einstein tenga por ahí una patacoja que hay que acomodar con muchas herramientas matemáticas, entonces esa podría ser una gran solución a este problema. Y la otra sería ahora tomar en consideración las mediciones que estamos haciendo, que nuestros telescopios están funcionando con una calidad concisa, que los filtros en verdad estén totalmente pulcros, porque esto también afecta nuestras observaciones. Nuestros cálculos pueden ser correctos, los que nos llevaría a un gran descubrimiento, que es concebir una nueva edad del universo, una nueva regla, una nueva escalera cósmica y una manera de medir distancias en el cosmos. Eso es bastante interesante actualmente para nosotros los cosmólogos. Más de 70 investigadores de más de 30 países trabajan en el proyecto Snowmass 2021, que busca responder preguntas como ¿qué se está haciendo mal? o si algo se está haciendo mal en la medición de la aceleración y la edad del universo. Celia Escamilla asegura que encontrar solución a estos cuestionamientos es muy importante, porque se construye un camino en el que se desarrolla tecnología y conocimiento físico y matemático que permiten observar de una mejor manera el universo. Hasta aquí la información, hasta la próxima.